Rija, que es mi nombre artístico, porque me llamo Tamara, me lo inventé cuando tenía 11 años justo antes de irme. Si alguna vez era cantante, me quería llamar así. La zona que más me gusta de Madrid y de la que no salgo es Malasaña. Si hablamos de dulces o como le dicen allá, chuches, acá Argentina gana por mucho, la verdad. No me gusta que en el mundo se restrinja la gente a coche, casa, familia, trabajo y ya está. Y eso es la vida, no podés hacer nada más. Me da mucho miedo la oscuridad y la no existencia. Porque es oscuridad, pero en otro sentido también, supongo. Ahora que lo pienso. Ahora mismo me gustaría tener mi guitarra que está en Madrid para el show, pero la tuve que dejar. Bueno, ahora que me conocen un poco, podemos empezar con el programa. La primera vez que canté en público, estaba muy nerviosa, muy poco preparada y entré en pánico porque me acuerdo que para evitar mirar a la gente, miré a una ventana y había niñas pegadas así en la ventana y me quería morir. Pero bueno, salimos adelante y no pasa nada. En el puesto número 5, Rek y Maluma con Amigos con Derechos. Estuve, estoy y quisiera estar más enamorada. Estaría bueno. Me van a matar, pero bueno. Fue en una fiesta, yo soy hiper fanática de Halloween. Hice una fiesta de Halloween que se me fue de las manos, invité a demasiada gente y entre esa gente estaba esta personita. Disfrazado de? Disfrazado de Lil Pip, como yo. Yo soy muy de flechazos, me gusta pegarme la contra la pared siempre. Soy re fan de eso, porque así después me sale mal y puedo hacer canciones al respecto. ¿Entendés? En el puesto número 4, Kazoo con Vístola 00. Yo estoy acá, me vine de Madrid, porque estamos promocionando el show del 29 de febrero en Berlina Vorterix, acá en Argentina, que es donde empiezo, digamos, outside la segunda parte de la gira internacional. Entonces, estoy súper contenta y tengo muchísimas ganas de tocar en Argentina. O sea, volver para tocar para mí siempre fue un sueño, entonces, nada, no pude esperar. De modo así. Y después me vuelvo para Madrid a seguir con la gira, después a tocar en Roma, en Londres, en festivales, por ahí. Ahora mismo estamos promocionando el último show que saqué, Outside, pero sí que estoy trabajando en muchas cosas y muchas canciones y singles que van a sacar aparte. Y mis redes son It's Risha en Twitter, Risha Oficial en Instagram y uso eso, básicamente. Así que si me quieren encontrar, estará ahí. Risha, R-I-Z-H-A. En el puesto número 3, Sofía Reyes y WeSync, muévelo. Bueno, seguimos con lo nuestro. Ese día de la fiesta de Halloween, que invité a una barbaridad de gente y se me fue de las manos, al día siguiente yo tenía que rodar Scam, pero no lo sabía, entonces llegué como tres horas tarde, terriblemente mal, fatal todo, pero bueno, me perdonaron y ahora ya está todo bien, pero lo pasé muy mal, aunque bueno, como netcota me encanta, la verdad. No te voy a mentir. En el puesto número 2 está Lali con La Ligera. Bueno, en este bloque te voy a contar dos detalles personales. Las dos primeras cosas que siempre se me ocurren es que hace como un año y pico que no tomo leche, porque sí, no porque salgana ni nada, y el otro es que puedo hacer esto. No se me ocurre más. O sea, hasta ahí me llegó el cerebro, boludo. No sé, es que un día estaba comiendo cereales y me vino como a la mente el pensar, esto no lo tenía que tomar, o sea, no tiene sentido que tome leche, porque si tuviera que tomar leche estaría mi madre amamantándome, y tengo 20 años y no necesito leche. Entonces dije, ya fue, no tomo más, qué mal rollo, y nunca más tomé leche, pero no es porque sea ni vegana ni nada del estilo. Cuando tenía tipo 10 años, la típica foto esta que había como varias lenguas dobladas, y yo decía, a ver cuál puedo hacer, y me salió esa y yo como, y nadie la podía hacer en mi curso. Entonces me sentía súper guay y especial. Iba por todos los hombres, en el puesto número uno, Risha con Fly Con Vos, que es un videoclip que tuve la suerte de hacer con mi viejo, que es también súper talentoso, él es director y tal. Entonces, nada, a ver si yo. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos, están acá en Argentina el 29 de febrero en Berlín a Vorterix, y si no, nos vemos a través de las redes, It's Risha en Twitter y Risha Oficial en Instagram. Así que, besito. Muchísimas gracias a los chicos por invitarme de acá. Me lo pasé de puta madre, tío.